Hola, ¿qué tal? Somos Alex, Alex Faraona, Bernabé Fernández y Javier Hernández. Y nada, estamos aquí en Happy FM, que lo hemos pasado un ratito muy bueno. Y nada, os invitamos a que vengáis al Teatro Galileo del 28 de noviembre al 3 de febrero a ver Romeo. Por favor, no faltéis. Un beso a todos. Hasta luego. Chao.